y durante esos cuatro meses me imagino que no podrá conducir la licencia no perdería después, obviamente está controlado o sea que no puede salir de los estados no se sirve o estar aplicando para una residencia bueno, así está, pues paremos a ver que sucede pero pues, ahí están las imágenes no, afortunadamente vamos a estar super pendientes de este caso y por otro lado hablamos con el reconocido actor y presentador Luciano de Alessandro Moisés también, me pueden meter un montón de peladitos acá no, porque sepan pero si son de nadie así flaco y largo y tuyo chiquitico, todos sepan yo estoy esperando los de ustedes, yo quiero ser tía, Dios mío, niñería llevármelos a enseñarle tantas cosas de la vida ¿qué cosas le va a enseñar? muchas cosas que tengo por la vida, la naturaleza, los animales me hablaron de mí, me casaron y se fueran eso es lo que le va a enseñar ¿qué? ¿qué? no entendí nada, pero eh, porque estamos con esta musiquita mi emprendimiento de la sala, cuna ¿tienes zapatos, vamos? poquita, mi amor, ella es muy muiciosa haciendo su dígame, pues ahí está, no, el aguacate Holly, ya está, no, el aguacate y tú ya está, no, el aguacate